El día 15 de noviembre del presente año que es este llegado a cual y por el caso de que haya sido denegado el alquiler social los denunciantes se comprometen la entrega de la posesión del banco viviendas libres de enseres a disposición de su propietario al final este mes y el siguiente el último vez que me queda por pagar me costó 2.800 euros me vino con la nevera con la lavadora con la campanita y mi horno cuando llegamos aquí pintamos todo esto con su huellecita porque lo querían hacer ellos así y esto son las huellas de los niños lo que tuve así de alrededor del cuarto en amarillo y esto es el dormitorio mío que hay que estar mañana supuestamente tenemos que dejarlo y es que la casa grande tenemos muchos muebles todos muebles son míos 3 años sabe de vivir aquí hace 3 años con niños chicos y no por ejemplo aquí también había una gotera nos despertamos que no estaba viviendo en la frente para quitar a los niños y no me amenazaron la guardia allí y me tuve que ir y yo lo más que quería hablar con la alcaldesa lo que ya que yo le mando un papel y no y la otra vez me contechó pero para mandarme muy bien que me mandó una carta diciéndome lo que ella ya sabía que se han desahuciado y el único que ha sido incorporado al expediente que usted ha abierto la oficina municipal de intermediación de desahucios para cualquier tipo de duda consulte o rueda su o se ponga en contacto con nosotros indicando referencia en este escrito ayer me dicen lo que ya sé que sí en juicio de eso para que me dicen a la calle y y y y y y y